Hey yo no te necesito Yo sin ti no puedo estar Quiero que te mojes Juntitos Como solemos estar No te puedo olvidar Te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Y me tiene mal Y me tiene mal Te juro que esa nena si me tiene mal Ahora ni siquiera yo puedo pensar En otra cosa que no sea su caminar Y me tiene mal Y me tiene mal Te juro que esa nena si me tiene mal Ahora ni siquiera yo puedo pensar En otra cosa que no sea su caminar Y eso me tiene tan bobo Un comino que el mundo y lo vivo Si por ella tira hasta un fernet de litros Ay no puedo entender Me tiene mal Me tiene mal con ese poder Ah Y me tiene mal Te juro que esa nena Y me tiene mal Ahora ni siquiera Tendrá rayo Tendrá rayo láser Tendrá rayo láser porque mira y mata Con lo que camina le hace falta capa Es una erogina pero a nadie salva Te tomo tranquilo A pesar del ruido Que existe en la calle Y yo Y yo Y yo Y yo Ey nena te necesito Yo sin ti no puedo estar Quiero que estemos juntitos Quiero que estemos juntitos Como solemos estar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Y me tiene mal Y me tiene mal Te juro que esa nena si me tiene mal Ahora ni siquiera yo puedo pensar En otra cosa que no sea su caminar Yeah, yeah, yeah